Vamos de regreso Y se lo digo a mis amigos Y se lo digo a todas mis panas Lo mejor que hay es de nuevo en la mañana Sammy Hawk baby De nuevo en la mañana por la mega Son los 7 y 17 minutos Continuamos de nuevo en la mañana por acá por la mega Por supuesto que le compré la rifa Le compraste la rifa La rifa yo también Yo voy a hacerle una vaca para comprarle la rifa Ah bueno Porque eso tiene que ver con un viaje Que piensan hacer en la luna Sara Lugo y todas las personas que se gradúan Con Sara Lugo Quien es una de nuestras pasantes acá en el programa Y a quien hicimos tremenda palancota Para que ganara la presidencia de la universidad Donde estudia ella En la Católica Santa Rosa Gracias a esta campaña aventajada Y al manejo de los medios Y al uso de poder Ella se hizo de la presidencia Del centro de estudiantes Y del 90% de las acciones de esa universidad Ahora está con esta historia De vender los tickets Para profundos De un viaje a la luna Que quiere hacer con todos los estudiantes Que la acompañan ahí Bueno en fin Cada quien como quiera Son las 7 y 8 Y continuamos de nuevo en la mañana en la mega Mira Jesse Chacon Jesse Chacon Esa recientemente Ministro de energía eléctrica No de energía eléctrica Exactamente Ciertamente De la energía eléctrica Y él dijo la semana pasada Que en 100 días En 100 días No cumplía Los propósitos Las metas propuestas Las metas propuestas Para con el sistema eléctrico Él renunciaba Así es Por favor Delia Si eres tan amable Acércate un segundo Al podio Al escenario gigante De nuevo en la mañana ¿Cómo estás Delia? Bien Bien Tú estás llevando la cuenta De los días En un blog especial Que compramos para eso Van a comprar en una librería Aquí muy cerca Un blogcito Muy bonito Nada pretencioso Esto de esto que tiene Una tapa de blue jean Que parece que es un blue jean Pero no es un cuaderno Qué simpático Entonces Para ir llevando ahí La auditoría diaria ¿No? El conteo Exacto Preciso ¿De cuántos días le quedan A Jesse Para cumplir O no Con las metas previstas? ¿Cuántos días quedan? Estamos en el cuarto día Van cuatro días Faltan noventa y seis días Faltan noventa y seis días Muchas gracias Allá va Noventa y seis días Vamos muy pendientes esto Elia dijo Que iba a haber Primero El primer plan que iba a haber Es que Digamos Un plan básico Para las personas Que van a tener Su ahorro energético Y tal Y que se yo Y luego Los que consuman más Pagan más O sea Como hemos tenido siempre Después dice Que van a colocarse Con los centros comerciales A grandes consumidores comerciales Para que ellos Utilicen sus generadores Y tal Y sus propias fuentes Cosas que hacían antes Y después se lo prohibieron Algunos centros comerciales Ok Van a dejar con la cosa Como estaba antes Y lo otro Que eso se me pareció original Este realmente Me pareció realmente nuevo Es sustituir los Electrodomésticos De alto consumo Que los aparatos muy viejos Los equipos muy viejos Entonces durante 90 días Durante 90 días Se prevé De disminuir La demanda de energía Y aumentar la generación Ok Esa es la meta Esa es la meta Bueno Los primeros interesados En que eso sea así Somos todos Igual le vamos llevando la cuenta ¿No? Sí Bueno Hombre palabra Tiene que respetarse Yo imagino Yo imagino Que hasta ahora Hay una iguana En alguna parte del país En algún lugar del país Hay una iguana ¿No? Escuchando esta transmisión Haciendo Riendose así Y diciendo No pasará Vamos a ver Vamos a ver Les deseamos Con éxito del mundo El éxito De la gestión eléctrica Claro que sí Porque El Ministerio de Energía Eléctrica Es el éxito de todos Redunda beneficio de todos Por supuesto Y todas las poblaciones Que tienen tantas fallas Pero están militarizadas Las estaciones eléctricas Precisamente O sea que ahí No Tiene que haber igual La que pase No la maten Por lo menos Tienen a la energía eléctrica Ganen los pantalones Así la tienen No hay nada Que tenga más La energía eléctrica Que a un controlador Antigente militar Yo creo que Ya que está militarmente Custodiada Es el momento De mandar iguanas infiltradas Entrenarlas Tipo inteligencia Entre todas las iguanas Conspiradoras Y descubrirlas Tú estás Infiltrar en iguanas A las iguanas Digamos No, espérate Que está interesante Cuéntanos sobre eso Entrenar iguanas Militarmente Para que se hagan pasar Por iguanas conspiradoras Para infiltrarlas En el grupo de iguanas Conspiradoras Que son iguanas de ellas Exactamente Son iguanas que responden Pero en realidad Serían iguanas cubanas No, no, no Cubanas no Van como iguanas la cubana No, no, no Tiene que ser Para cuidar los intereses De Venezuela O sea, tú estás Haces un llamado A los herpetólogos Para que se acerquen Interesante Hay que entrenar iguanas Para infiltrarse ¿Tú crees que los tuqueques Puedan infiltrarse? Que entrenan los perros En el ánimo César Millán César Millán Sí Tú sugieren un César Millán Pero para las iguanas Sí, está bueno Interesante De todas maneras Y rabí pelados Porque también Eso está muy bien Te digo Gracias Los rabí pelados también Voy a hacer una cosa Mientras más lo pienso Está cada vez mejor Está muy bien Gracias Mira esto Ok, en materia económica ¿Qué se te ocurre? No, no, bueno Estábamos hablando Del tema eléctrico Déjame ver Disculpa Claro, claro De todas maneras Para que te sientas bien Si es de todo Ya podría Para otra cosa Mira la torta Que me trajo Cindy Cindy Lazo La bella Cindy Un beso Cindy Muchas gracias Me trajo una torta ¿De qué es la torta? De igual No sabemos de qué No parece como de canela Me la hizo ella Me la preparó ella Porque te voy a explicar Que sale al mercado Muy muy pronto Su libro Su primer libro Aquí está, mira El libro se llama La cocina de Cindy Lazo Felicidades a Cindy Y el padrino Es nada más Y nada menos Que su tío Enrique No Miento soy yo Aquí está La cocina La cocina de Cindy Lazo Un beso Cindy Sí, ahí vamos a Ya me voy a comer La torta y el libro Con eso quiero decir Que lo voy a leer Lo vas a compartir Con tus compañeritos Lo vas a leer en cinco minutos Vamos a presentarlo Yo encantado Son las siete y trece Mira, el propio Jesse Jesse Chacón Dice Que los apagones Tuvieron un efecto Muy alto En el resultado electoral Y yo estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo ¿Cuántos votos de Capriles Se habrán quedado en el camino Cuando se apagaron Esas máquinas de voto? Ah, no se refiere a eso No No se refiere a eso ¿No se refiere a eso? No 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 se refiere a eso No No sé Ahora Si no Algunos de los apagones En Venezuela Están como la mega Donde sea Sí, cambiando el tema Ay, nada Yo me acuerdo Mira No sé si tú te acuerdas Yo recuerdo cuando en Venezuela Teníamos dos estaciones ¿Tú te acuerdas? Sí, claro Teníamos dos estaciones Lluvia Claro, la lluviosa Y verano Ahora tenemos cuatro estaciones ¿Cuál es eso? Lluvia Verano Suministro eléctrico Y apagón Son cuatro estaciones Sí, pero lo que pasa es que La característica de las estaciones Depende de la inclinación de la tierra Y de las otras Esas totalmente aleatorias Eso parece el Juego de Tronos Bueno Ah, la de la serie esta Sí, de HBO De HBO Sí, que los veranos duran 15 años Y los inviernos Uy, Blanco Me acordé de mí Veranos de 15 años Inviernos de 10 años Bingo Mira, hablando de otras cosas Están las presentaciones De la compañía canadiense Cic de Soleil Han sido un éxito rotundo Yo fui Me gasté tres meses de sueldo En una entradita Solo para disfrutar Esas dos horas y veinte minutos De espectáculo Fueron 19 números Que aplaudí a rabiar Y les puedo decir una cosa ¿Saben qué? ¿Qué cosa, Miguel? ¿Qué cosa? Me los aprendí todos Los estuve practicando Todo el fin de semana No puede ser ¡Claro que sí! ¿Quieren ver una muestra? Por adelante Ajá, ok Miren cómo voy a hacer El salto de trapecio Voy De nuevo en la mañana Presenta ¡Sí, tú, Miguel! A ver, sería Ah Voy a saltar El salto de trapecio A la una A las dos Y a las tres ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué asombroso! Gracias Espectacular Y encima gratis Te felicito, Miguel Gracias Otra, otra, Miguel Por favor Ya va, pero te va a faltar más Voy a hacer Otra Esto es bien difícil Quiero que por favor Téngame paciencia Voy a hacer el truco De meterme en una caja pequeña Una caja de zapatos Igualito que como lo vi Ya verán Fíjense Voy a entrar en la caja de zapatos ¡Observen bien! Voy De nuevo en la mañana Presenta ¡Sí, tú, Miguel! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Turán! ¡Oh! ¡Ay, Miguel! ¡Qué talento, por favor! Bueno, sí Se sabe Rompí mucha caja Algo, algo, algo ¡Asombroso, Miguel! Mira, a ver ¿Qué más aprendiste? Los malabarismos No son fáciles Pero mira, ya voy ¡Voy! De nuevo en la mañana Presenta ¡Sí, tú, Miguel! Ahora voy a hacer malabarismo Con cinco objetos diferentes ¡Va! ¡Tarán! No puedo creerlo Es increíble ¡De másteres! ¡De másteres! ¡Yo quiero ver el último acto! ¡Por favor! Mira, Miguel, por favor No nos prives de un acto más De esa maravilla que aprendiste Anda Bueno, bueno, bueno Y es que yo realmente Yo lo veo y yo aprendo Yo soy ese tipo que no soy muy bueno Pero además Solo para complacerlo Solo uno más Porque ya estoy Un poco cansado Un poco cansado Un poco cansado Y esto requiere mucho esfuerzo físico Y esa malla te quedó horrenda ¡Ah! Pero es que cómoda es A mí no me importa que se vea fea Ahí, ahí va el esfuerzo es mental Prepárense para la cuerda floja ¡Voy! De nuevo en la mañana Presenta ¡Sí, tú, Miguel! Ok, voy a cruzar la cuerda floja Con cinco volúmenes de la guía telefónica ¡Voy! Aquí está Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ta-ta! ¡De nuevo en la mañana Presentó ¡Sí, tú, Miguel! ¡Ta-ta! ¡Uy! ¡Oh, lo que queda de él!